En el Malva, en Buenos Aires, se está desarrollando en dos pisos una muestra que se llama El Tercer Ojo. Es el título de la obra de Frida Kahlo, la última adquisición de Eduardo Constantini para el museo, lo que le da una excusa al museo y a la curaduría hecha por María Amalia García de hacer un reordenamiento de una curaduría a partir de 200 obras de la colección en torno a esta obra icónica que acaba de incorporar a su colección. Nosotros hemos visitado una pequeña porción, porque es gigantesca la muestra, y nos dedicamos a mirar algunas de las obras. Por ejemplo, la primera es Alfredo Gutero, después está Emilio Petoruti, fotografías de Greta Stern. Esta es una obra de Lino, Eneas, Spilinelli. Spilinbergo, artista de Unquillo, Córdoba. Esta obra se llama Terrazas, la pintó en 1930. Y Spilinbergo era afecto a pintar terrazas y estos desnudos de figuras picasianas en un ambiente de pintura más bien metafísica. Esta obra la compró Constantini, fue una de las obras más cotizadas de Spilinbergo y en aquellos años, en los 90, Constantini pagó un precio récord. Estaba en la colección de un empresario de la moda argentina de los años 50, 60, una empresa que se llamaba ETAM y que se dedicaba a talles grandes de moda femenina. Así que bueno, el vínculo cada uno lo podrá hacer a gusto. La obra de Marcia Schwartz sobre Batato Berea, el transformista. Y a propósito de transformista, la curaduría está distribuida en distintos temas. Y el tema en que estamos dedicados ahora es lo que se llama para esta sección transformar el cuerpo. Y nos llamó la atención específicamente que hayan elegido para esta sección una de las dos obras icónicas que la Contección Constantini tiene de Carlos Federico Saez, el uruguayo que nació en 1878 y que a los 23 años fallece en Montevideo. Había nacido en Mercedes y elige una obra, la obra que se llama Madroñas y se extiende en una serie de fotografías de la vida de Saenz, donde a él le gustaba transformarse y jugar con su cuerpo en femenizar su vestimenta. Hay un texto muy particular de Figari acerca del ambiente, donde le gustaba discurrir a Carlos Federico Saez junto con sus amigos en estas fiestas transformistas y de juego. Saez era consciente del carácter performático de la pose fotográfica como medio de comunicar su identidad como artista. Con su amigo, el argentino Pío Colivadino, aparece caracterizado y disfrazado como Sara Bernardo. En ese ambiente decadentista fueron muy recurrentes los grupos de artistas travestidos y que asumían identidades múltiples. Así que bueno, esta es una parte de esta muestra que tiene dos grandes secciones, una que se llama Habitar y otra que se llama Transformar. Y bueno, de estas dos nos hemos concentrado en esta pequeña parte de Transformar el Cuerpo de Carlos Federico Saez, que recordemos la mamá era del Partido Colorado, muy afín a Iriarte Borda, el padre era escribano, y se fue muy jovencito becado a Europa y a aprender pintura sin establecerse en ninguna academia. Bueno, se está cumpliendo ahora el 4 de enero, aniversario de su fallecimiento. ¡Gracias! Música 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 Música